¿Qué es la economía de la economía de la economía de la economía? ¿Qué es la economía de la economía de la economía de la economía de la economía? ¿Qué es la economía de la economía de la economía de la economía? le da la oportunidad de participar por mínima que sea su participación. Además es una empresa y ofrece una determinada rentabilidad, no basada en el ansia de las ganancias infinitas, que es lo que está matando hoy al mundo, sino basada en crear una economía que sea socialmente válida. Y por último, y me parece que es una razón muy importante, conozco al equipo humano, a las personas que forman parte de ECO y puedo decir que son gente de FIAR. Y decir eso hoy es muchísimo. Por todas estas razones yo creo y llamo a que todas las personas que quieren se acerquen, conozcan y colaboren con ECO.